Hola, mi nombre es Daniela Azor, yo hice una maestría en doblación y desarrollo en la Flaxo. Aunque el acceso a la salud materna es un derecho para todos, siempre hay problemas de disponibilidad, de uso y de acceso a los servicios de salud. Por eso, mi tesis hace hincapié en la utilización de los servicios de salud materna en los tres componentes, en el prenatal, en el parto y en el postnatal. Existen instrumentos de desarrollo para mejorar la salud materna en el mundo, como la Conferencia de Salud en 1987, los Objetivos de Desarrollo de Milenio o de Desarrollo Sostenible en 2015. Sin embargo, hasta 2015, los objetivos respecto a la salud materna no se han cumplido. El objetivo de mi estudio es el uso normativo de la atención materna en los tres componentes. Para que el uso sea normativo en el prenatal, la mujer debe tener cuatro visitas, y las primeras visitas en el primer trimestre, y todas esas visitas deberían ser por persona capacitada. La OMS no hace recomendación respecto al lugar del parto, en la medida que se hace por parte de un médico, de una enfermera o de una partera tradicional. Para explicar el uso en los tres componentes, utilicé el modelo de Anderson de 2001, que hace hincapié en los tres tipos de factores, los factores de predisposición, de capacidad y de necesidad, que facilitan el uso de los servicios de salud en general. Y yo utilicé para modelar un método de ecuación estructural, porque primero eso me permite estimar los componentes en el mismo tiempo, y también reducir los efectos de correlación y de colinear entre las variables. Entre los resultados que puedo exaltar, es que las barreras son los adolescentes, las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres que tienen historial de muerte neonatal, y las mujeres que tienen alta paridad, son las que no usan los servicios de salud según la norma. Y los factores protectores, es decir, los factores que facilitan el uso normativo de la atención materna, son las mujeres con alto nivel de educación, que existen en zonas urbanas, que tienen alto nivel de exposición a los medios de comunicación, y también alto nivel socioeconómicos. Son estos factores que permiten que la mujer use los servicios de salud según las normas. Y mis intervenciones de políticas públicas pueden ser de tres grupos. Las intervenciones en salud públicas, las intervenciones en educación, y las intervenciones en desarrollo social. En la intervención de educación, puedo decir que las mujeres deben recibir educación con equidad de género. En la intervención de desarrollo social, se recomienda que el Estado reduce el nivel de pobreza. Y para la intervención de salud pública, hay proyectos en 2012 que el Estado ha implementado, para facilitar que las mujeres usen servicios de atención materna más amigables y con normatividad. Además, se recomienda colaboración multisectorial, porque las barreras son multidimensionales, y para que podamos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.